Ah, buenas tardes. Vamos a hablar sobre la configuración de los filtros con el software NeuroSpectrum.net. Para la configuración de los filtros tenemos que saber que la señal de eje que llega al cerebro a través del amplificador se filtra antes de ser mostrada o guardada. Los filtros digitales se aplican para filtrar la señal de ruidos y aditivos que puedan dificultar el análisis visual de los rastros registrados. Para filtrar normalmente se pueden utilizar los siguientes tipos de filtros. Aquí tenemos los filtros de paso alto que va de 0.05 hasta 10 Hz. Lo podemos apagar también o seleccionar. Generalmente para la adquisición de eje se utiliza un filtro de 0.5 y así viene ya preconfigurado con el software. Este filtro está diseñado para eliminar el componente de baja frecuencia de la señal. También entonces tenemos el filtro de paso bajo que va desde 5 a 500 Hz. Para la adquisición de eje generalmente se utiliza un filtro de 35 o de 70 Hz. En este caso el software ya viene predefinido en 70 Hz pero se puede cambiar. Este filtro elimina el componente de alta frecuencia de la señal. Cabe destacar que la frecuencia de corte más baja como cualquier otro filtro no puede exceder a la mitad de la frecuencia de muestreo de la señal que se está grabando. También tenemos la opción de cambiar el filtro en línea. Podemos encenderlo o apagarlo. Y este hay que tener en cuenta que la filtración de los resultados de la señal de electroencefalograma produce cambios irreversibles. Así, por ejemplo, la señal filtrada por un filtro de frecuencia en 35 no contendrá realmente las fluctuaciones superiores a la frecuencia que está mencionada. Si es necesario analizar frecuencias más altas, Neuroespectrum.net brinda la posibilidad de almacenar los datos como no filtrado. Esta es una característica muy buena porque él almacena los datos como no filtrado y ya en un análisis posterior podemos aplicarle los filtros que necesitemos. Si no los seleccionamos, el registro grabado va a ir ya con los filtros que fueron colocados y no va a tener el aspecto de hacer un amplio análisis. Aquí entonces configuramos los filtros según lo que necesitemos y se puede guardar. Otra manera de configurar los filtros también puede ser por aquí por la pestaña de registro y vamos a los filtros, los de baja o de alta y el filtrado en línea. Y también aquí lo tenemos en la base donde podemos seleccionarlo directamente y se hacen efectivos según lo tengamos en el filtro. Línea no. Este, el almacenamiento del electroencefalograma no filtrado en el examen es posible solo a una frecuencia de muestreo de 200 Hz y superior porque la filtración en línea de la señal con frecuencia más baja agrega ruido al trazado. Bueno, hasta aquí esta parte de cómo configurar los filtros. Gracias.